Ni siquiera lo pienses Por favor, cambio, ya no quiero las papas No Oh, a ver, necesito tu ayuda con algo en el estudio ¿Y me compras otra hamburguesa? Órale Ok Escribí unas canciones para otro artista, pero necesito voz en el demo Sí, claro ¿En la semana? Entras y sales, te lo prometo Sí, ok Va Ah, nada más una cosa ¿Qué? Sil, te pasas, ¿es en serio? Ya no me parece gracioso Sí